En el vídeo de hoy vamos a daros una guía completa sobre filtros ND, sobre todo pensando en el DJI Mini 2 y vamos a intentar dar respuesta a todas las preguntas que nos hacéis, sobre todo la más importante, para qué sirven los filtros ND. ¡Hey Droners! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias a todos los que nos habéis comentado en nuestro post de YouTube relacionado con los filtros ND. Hoy vamos a contestar a todas las preguntas. ¡Hola Calle! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola chicos, hola chicas. Hoy tenemos súper vídeo, muchísima información que vamos a intentar condensar en este vídeo sobre drones, sobre filtros. Recordad que tenemos un súper curso de iniciación a filmación con dron donde tenéis todos los detalles sobre este tema. Ya sabéis, 10 euros al mes y más de 120 clases y creciendo. Número 1. Limitar el exceso de luz que entra en el sensor. Lo más normal cuando tenemos un dron es salir al aire libre, ya sabéis, con el solazo. Cuando salimos a la calle lo más normal es llevar gafas de sol porque nos molesta la luz. Pues al dron igual. Nosotros intentaremos con los filtros ND disminuir la luz que le entra en el sensor, en el ojo que tiene el dron. Porque aunque la luz sea igual a calidad en imagen y vídeo, no se trata de tener la máxima luz, sino la adecuada. Si nos pasamos o nos quedamos cortos, bajará muchísimo la calidad de imagen. Así que ya sabes, si quieres seguir mejorando la calidad de tus vídeos hechos con dron, suscríbete aquí a Droneando y activa la campanita y tendrás un montón de recursos para ir mejorando día a día. Si no tenemos filtros, no nos queda otra que subir la velocidad de obturación y grabar, por ejemplo, a velocidades de 1 partido 2000 o más de obturación en nuestro DJI Mini 2. Y esta no es la mejor opción porque estamos directamente bajando la calidad de nuestra imagen, ya que estamos creando un efecto irreal. No estamos creando el efecto cinematográfico que sí con los filtros ND podemos conseguir. Y es que lo que nos permiten los filtros ND es bajar la velocidad de obturación al doble de los frames por segundo a los que estamos grabando. Esto es que si estamos grabando a 30 FPS, a 30 frames por segundo, tendremos una velocidad de obturación de 1 partido 60 y esto es perfecto. Esto realmente es la clave porque estaremos creando desenfoque por movimientos. Tendremos realmente nuestro propio motion blur, algo que se busca muy deliberadamente en las películas de Hollywood y es porque imita lo que nosotros vemos con nuestros ojos. Vemos las cosas desenfocadas cuando nos movemos. Pues lo mismo con nuestro drone. Esto solo lo conseguiremos con un filtro ND cuando estemos grabando con el luz de día. Y esto subirá automáticamente el nivel de nuestros vídeos a nivel pro. Como bien sabéis, en un vídeo lo importante para transmitir calidad es que se vean de forma correcta tanto las sombras como las luces. Es más, un buen rango dinámico suele ser propio de cámaras de alta gama. No es el caso de nuestro Mini 2, que tiene un sensor muy pequeño y aparte no tiene perfiles de color, por ejemplo los logarítmicos. Por eso es imprescindible tener filtros en un drone, ya que en cualquier momento podemos tener imágenes quemadas, sobre todo las paredes blancas, que sean irrecuperables en postproducción y que se vea fatal. En estas imágenes que podemos ver sin filtros, con la misma exposición, las paredes se queman. En cambio, cuando ponemos los filtros, esto se soluciona. En estas otras podemos ver que con filtros se controlan muchísimo mejor los contraluces. Y para terminar, también el hecho de controlar las sombras para apreciar las texturas. Esta es la pregunta estrella en la que más nos hacéis. Calle, ¿cómo puedo saber qué filtro tengo que poner antes de despegar el drone? Pues esto nos lo va a decir sobre todo la experiencia y también ir probando, porque nosotros muchas veces ya vamos a un sitio sabiendo un poco los filtros que vamos a poner. Pero luego despegamos el drone, vemos que hay demasiada o demasiada poca luz y tenemos que aterrizar y cambiarlo. Así que por una parte la experiencia y por otra parte ir probando. Lo importante en este caso es tener un buen punto de partida. Por ejemplo, si estamos en un mediodía, pues que empecemos por ND16 o ND32 y de ahí ya vayamos probando subiendo. Y lo mismo si estamos en un atardecer, pues empezamos por ND4, ND8 y a partir de ahí regulamos. Esto es lo más importante, tener un buen punto de partida sobre el que luego podamos hacer pequeñas modificaciones y que sea todo mucho más fácil. Conforme vayamos haciendo vídeos, conforme vayamos utilizando nuestros filtros ND, ya tendremos más posibilidades de acertar la primera con nuestro filtro ND. ¿Cómo saber si estamos utilizando el filtro correcto? Para esto es fundamental saber cómo exponer correctamente con nuestro minido. En droneando.info tenéis un curso, el curso de Mini 2, donde lo explicamos en detalle. Nosotros siempre recomendamos exponer un poquito más oscuro con el objetivo de levantar las sombras en postproducción, ya que si salen quemadas no podremos recuperarlas. Teniendo esto en cuenta, imaginaros, hemos llegado a utilizar ND64 en invierno y ND16 en un atardecer. La apertura en un drone es algo muy importante porque es uno de esos tres parámetros fundamentales que hacemos muchísimo hincapié en nuestros cursos para dominar cualquier cámara. Y es que en drones como el Phantom 4 Pro o el Mavic 2 tenemos la oportunidad de modificar nuestra apertura. No solo el ISO y no solo el Shutter Speed, sino que también la apertura de nuestro objetivo, de nuestro lente. Esto por desgracia es algo que no podemos hacer con nuestro DJI Mini 2. Y por tanto vamos a tener este pequeño problema cada vez que grabemos. Y es que muchas veces tendremos que cerrar el obturador más allá de eso que hemos dicho que queremos el doble de Shutter Speed que de frames por segundo para obtener la exposición perfecta porque si cambiamos de filtro va a ser demasiado. Entonces como esa tercera pata que sería la apertura no la podemos modificar en un DJI Mini 2, no nos queda otra que a veces tengamos que romper un poco esa regla de doble de Shutter Speed que de frames por segundo para conseguir la exposición perfecta. Número 7. Filtros polarizados o sin polarizar. Pues bueno chicos, aquí lo importante es tener filtros. Sí o sí, sean los que sean. Nosotros utilizamos los de Freewell que son polarizados. Tenéis el enlace en droneando.info barra filtros guión mini 2. Lo tenéis también en la descripción, ¿vale? Dicho esto, ¿qué aporta el polarizado? Los filtros polarizados evitarán reflejos, sobre todo en el agua y en cristales que llamen mucho la atención. Aparte nos permitirá ver texturas en zonas muy brillantes que de otra forma no podríamos ver. Se vería quemado. Para finalizar vamos a hablar sobre los colores. Los polarizados hacen que cambien un poquito. Por poneros un ejemplo, el azul del cielo se ve muchísimo más atractivo. El verde de los árboles y de las plantas se ve mucho más natural. Y el azul del mar se ve un poquito más verdoso. Entonces esto es lo que tenéis que tener en cuenta a la hora de comprar unos filtros polarizados o sin polarizar. Esta sí que es otra de esas preguntas que también os decís bastante. Calle, ¿qué es esto de filtro ND1000, ND2000? ¿Esto en qué condiciones? ¿Esto para qué sirve? Pues bueno, esto ya os digo, antes que nada es que es algo bastante experimental. No tiene un uso tan extendido como los filtros ND normales, los de ND32 o 64 o 16. Sino que esto es algo más para fotografía, esto no se utiliza en vídeo para nada. Sino que en fotografía o en Hyperlapse, que es lo realmente interesante aquí, podemos hacer velocidades de obturación muchísimo más lentas. Irnos a 1 partido 8, 1 partido 4 y 1 partido 2, que es medio segundo. Una fotografía que dura medio segundo en ser tomada. Y esto nos abre un abanico inmenso nuevo de posibilidades como fotógrafos aéreos. Es algo que vemos muy muy bien y hacemos muchísimo hincapié en nuestro curso de Hyperlapse para drone. Y de lo que se trata es de poder aplicar técnicas fotográficas tradicionales muy potentes también a la fotografía aérea. Que es algo que estaba un poco más limitado hasta hace muy poco. Ahora ya podemos y esto como fotógrafos aéreos nos explota la cabeza porque podemos hacer muchísimas más cosas. Hacer fotografías de larga exposición en el aire. Bueno, podemos hacer un montón de cosas gracias a estos filtros ND1000 y ND2000. Pero ya os digo que esto tiene un uso mucho más reducido. No es lo mismo que los filtros que hemos visto más normales para el vídeo, que esos son para nuestro día a día. Sino que esto es para cuando vayamos a hacer un Hyperlapse bien hecho, profesional. Lo tendremos que hacer con un filtro ND1000. Y cuando vayamos a hacer una buena fotografía de larga exposición con un drone, también con ND1000 o ND2000 dependiendo del caso. Pues bueno Calle, ahora vamos a pasar a las preguntas que se nos han quedado en el tintero. Vamos a contestar una tú y una yo. Así que nada, empieza Calle a preguntar. Pues vamos por la primera. La primera es de Wilfred Rocco y nos dice Algunas marcas ofrecen en sus packs filtros CPL, polarizados. ¿Son realmente útiles? Saludos desde Chile. Pues bueno, estos filtros son filtros que simplemente lo que hacen es quitar el reflejo. No nos sirven para cuando estamos de día. Son recomendables por la noche, por si acaso algún enfoco o algo enfoca a algún cristal y entonces te refleja. Ahí sería interesante utilizar este tipo de filtros. Ahora pasamos al comentario de Diego Navarro. Recomendar cuáles son los más necesarios para no tener que comprar el pack de 100 euros. Sí, esto es cierto. Sobre todo Freewell saca varios packs como Bright Day, Standard Day, Old Day. Realmente es complicado responder a esto porque siempre va a depender de la situación en la que estemos. Algún día nos va a faltar un filtro y otro día o otra tarde nos va a faltar otro filtro. Por ejemplo, si solo vamos a hacer atardeceres, nos puede valer con el Standard Day, pero si queremos a lo mejor tener más versatilidad, el Bright Day puede ser bastante útil. Por supuesto, el All Day lo cubre todo, pero claro, tiene un precio superior de 100 y pico euros. Así que bueno, siempre depende de lo que queramos grabar. Lo cierto es que con el Bright Day tenemos prácticamente todo cubierto, tanto atardeceres como día normal. Eso sí, con polarización. Javier Donoso nos pregunta, ¿alguna alternativa a Freewell con mejor relación calidad-precio? A ver chicos, nosotros no hemos encontrado ningunos filtros mejores. Hay infinitos por AliExpress, por Amazon, pero calidad-precio, estos son los mejores. Calle, David Colorado Polo nos comenta, ¿cuál es elegir? Los polarizados o los que solo son ND. ¿Se puede desactivar el efecto polarizado en los filtros girando la rueda? A la primera pregunta hemos contestado en el vídeo y sobre si se puede desactivar este efecto polarizador, pues no. Con los polarizados son siempre polarizados. Lo que sí que podemos es con la rueda modificar un poco el grado de polarización. Es decir, más fuerte o menos fuerte dependiendo de las condiciones de brillo que tengamos, pero no se puede desactivar. Iker Rasilla Villegas, Dani, nos pregunta, ¿si mi presupuesto lo ha ajustado, merece la pena comprarlos? Muy buena pregunta. A ver, aquí lo realmente importante, no podremos enfrentarnos a un día súper soleado. Tendremos que subir mucho el shutter speed, así que son imprescindibles. Si tienes bajo presupuesto, sería más interesante comprarte un Mavic Mini 1 y tener unos buenos filtros ND antes que comprarte un Mini 2 y no tenerlos. Y para finalizar, Calle, tenemos el comentario de Andrés HM. Buenas tardes, ¿sobre los filtros ND del Mini 2 son buenos para fotografía también? ¿Nos sirve la regla de 180 grados? Gracias y éxito. Pues no, la regla de los 180 grados, que es lo que hemos visto, que siempre queremos tener el doble de shutter speed que de frames por segundo, es para vídeo, es para poder tener ese aspecto cinematográfico en nuestros vídeos. Para fotografía no nos sirve, porque la fotografía es simplemente una imagen, pero sí que estos filtros, por ejemplo el 32, el 64, nos sirven para hacer fotografías con mucha luz y nos permite abrir más el obturador de forma que todo lo que pasa se puede mover. Por ejemplo, si hacemos alguna foto de agua en el mar, una cascada, podemos hacer que la foto sea más larga, que salga el agua sedosa, que podemos hacer larga exposición. Es un paso intermedio a lo que ya nos dará súper bien los filtros ND 1000 y ND 2000, que es lo que hemos también hablado en el punto número 8, que eso sí que nos dejan hacer muchísimas posibilidades creativas con nuestra fotografía aérea. Así que sí, también nos pueden ayudar para fotografía. Pues nada chicos, hasta aquí todas las preguntas y dudas sobre los filtros ND. Esperamos que os haya gustado todas estas preguntas y nada, calle, nos vemos en el siguiente vídeo. Pues así es chicos, espero que os haya gustado, dejadnos un super like si esto os ha ayudado y comentadnos también aquí abajo todas las dudas que tengáis o todas las inquietudes que tengáis sobre filtros ND. Y nos vemos chicos y chicas en el siguiente vídeo. Chao, chao. Un saludo, chao, chao. Chao.